Ahora saludamos a Ricardo Valdés, ¿cómo te va Ricardo? Un bosquicultor. Sí, hola, buen día, ¿cómo estás? Nuevos... Nuevos conceptos. Claro, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, súper bien, feliz de estar acá esta mañana, viajando ya de Huelemo. De Huelemo, eso está en el Camino de Hierbas Buenas. Camino de Hierbas Buenas, entre Linaria y Hierbas Buenas, claro, el sector Ponte Alto, uno se mete por el cruce de Guadantún y llega al lugar, al centro de investigación. Centro de Investigaciones, que hemos estado ahí, pero me imagino que lo han cambiado tanto. Sí, ha ido madurando harto el proyecto, aunque todavía está en su etapa como de bebé, siento yo, porque hemos plantado los primeros árboles hace como tres años, pero ha madurado bastante, ahora tenemos una laguna, han llegado muchas aves. ¿Una laguna? Sí, hicimos una laguna. ¿Qué pasa? A ver, antes que tú me cuentes, pero ¿hacen una laguna ustedes y llegan aves? Porque el agua siempre... Esa es la idea, el agua es vida, básicamente. Entonces, bueno, la laguna la hicimos gracias a un fondo que nos ganamos este año del Ministerio del Medio Ambiente, se llama Fondo de Protección Ambiental, y al haber hecho la laguna, inmediatamente empezó a atraer mayor diversidad de aves, llegaron patos, ranas, bueno, garzas siempre han llegado. Uy, ahí estamos mostrando que anda contándonos estas cosas. Bueno, claro, lo que se está viendo ahí es como el ecosistema que estamos restaurando, es un humedal, ya es un humedal desgradado, como muchos humedales que hay acá en la zona central. Sí, hay varios humedales que han ido muriendo. Claro, lamentablemente muchos humedales también se empezaron a utilizar para la agricultura, entonces, esa función importante de la retención de agua dulce, de la biodiversidad, se fue degradando. Entonces, nuestra misión ahí es regenerar el ecosistema, traer de vuelta el bosque nativo que se cortó, y además una propuesta a la agricultura, hacer una innovación con bosques comestibles. Producir alimentos que provengan básicamente de árboles, muchos, como nueces, castañas, frutas. Ah, y son ricos, sí. Claro, sí, bueno, alimentos, y además los bosques no son tan solo árboles, son las otras plantas complejas. Va orquestando todo un ecosistema bien diverso, donde se tienen beneficios para uno, el ser humano, el alimento, pero además hay una gran diversidad, se conserva el suelo, incrementa la fertilidad, etc. Oye, Ricardo, yo veía todas estas novedades que ustedes tienen ahí, que es rico, incluso para comer cosas que uno así y esto. Sí, hay comidas un poco inusuales, por ejemplo, la feijoa, un árbol nativo de Uruguay, que nosotros estamos cultivando y el sabor del fruto entre como piña y frutilla, y parece un kiwi. Mientras que hay otras cosas como rescate de cosas nativas, como de la palma chilena, las avellanas también, que en el sur son súper comercializadas, los mismos piñones. Bueno, aquí también hay en la zona de Loncabía, ahora ya está introducida, no sé, pero hay avellanas. Ah, ya, bueno, es que ahí está la diferencia de la avellana europea y la avellana nativa. Pero también hacer un rescate, la nalca también, la nalca que se comercializa harto en el sur, los helechos. Entonces, es como todo este enriquecimiento de la cultura, se podría decir. La cultura de alimento, la cultura de respeto por la naturaleza. Al final, esto se trata de, si uno ama a la naturaleza, la entiende de que necesita estar en un estado más saludable. ¿Y cuántas personas están viviendo aquí ahora? Pucha, estamos, habemos dos personas, bueno, ahí justo vamos, el Sebastián y yo, que el Seba ahora no pudo venir porque está haciendo un trabajo en Santiago. Estamos los dos a cargo del centro, pero recibimos voluntarios, hacemos cursos, cuando hacemos cursos vienen fácil 15 personas, vienen a visitarnos colegios. Este miércoles próximo viene un colegio, la escuelita de Puente Alto, a visitarnos. Han venido niños de otros lugares, vienen también a una universidad, la Universidad de Talca. Entonces, la otra vez estaba entregándole bastantes insumos y conocimientos, había en colaboración de Talca, ustedes tenían un convenio por ahí. Sí, 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 hemos hecho charlas allá, entonces hay harto intercambio, intercambio. Me parece que hay un que se malo ahí, Ricardo Valdés, ¿cierto? Es Ricardo Valdosel, es que lo que pasa es que, como me apodaron mis padres, es Ricardo Valdés. Ah, ya, porque yo sabía que era Ricardo Valdés, por eso ahora es un cambio de nombre, está bien. Muchas personas me conocen como Ricardo Valdés. Ah, Ricardo Valdés. Ricardo Valdés, así me apodaron. Entonces, es un nombre que me gusta. Ah, ¿te gusta? Sí, bastante, es como que me identifica más. Ricardo Valdés, ahora, claro. Sí, oye, y yo quiero dejar invitada. Es simpático eso. Me gustaría invitar a la gente a una actividad que vamos a hacer hoy día. Ya, dale. Una charla en la gobernación, de 3 a 5, donde voy a estar hablando y enseñando acerca de los beneficios de los bosques comestibles y el trabajo que estamos haciendo ahí de restauración ecológica, toda la diversidad que ha llegado, el agua, es importante conservar muy bien el agua y no contaminarla. O sea, sobre todo conservarla. Si hay más agua, hay más vida. Y esto es como un proyecto que busca asegurar la vida de las futuras generaciones. Oye, por el lado donde ustedes estaban pasaba un, no es un reguero, un canalito. Un canalito, un canalito. Un canal, sí. ¿Y sigue eso como estaba? No, sí, ese canal sigue. Pero son canales que se utilizan para riego. Para riego que van pasando, pero pasa la vida por el lado, ¿no? Claro, lamentablemente trae igual contaminantes porque la agricultura hoy día es química y utilizan fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas. Entonces, todas esas cosas drenan al agua. El lugar donde nosotros estamos trabajando, por supuesto, lo trabajamos orgánico y de esa forma intentamos conservar, proteger la calidad del agua, la diversidad. Llegan lechuzas todas las tardes, hay chunchitos, hay carpinteritos. Entonces, de a poco... Aquí hay vida, dicen. Sí, pues de a poco el hecho de ir trabajando en lugar de forma de manera distinta va atrayendo más diversidad. Y como te digo, está bebé el ecosistema. O sea, si empezamos a imaginar de aquí a 8 años más, 10, 15 años, el lugar va a estar envuelto de vida. ¿Cuánto espacio es ese? Son 6,5 hectáreas hoy en día. ¿Y quién es el que estamos viendo aquí? Claro, ese hay... Bueno, aledaño también hay otros campos, pero nosotros estamos trabajando... Hay un pequeño bosquecito en un lugar, digamos, de donde nosotros nos inspiramos. Claro. Y bueno, hay otra actividad también el lunes. Hay un ciclo de cine ecológico que vamos a hacer. Bueno, ayer había hablado de eso en la radio. Y también invitar a la gente. Pues son actividades gratuitas que estas actividades fueron financiadas por el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, a las 11 de la mañana vamos a mostrar documentales para niños. Se van a invitar al colegio. Documentales de, digamos, de cómo viven las personas en lugares más naturales, en selva y cosas así. Claro, nosotros fuimos el año pasado, creo que fue. Sí. Estábamos... En marzo. En marzo. Yo miraba algunas cosas que me llevan a la atención. ¿Qué pasó con la estufa que tenían ahí? Oh, ahora hicimos un horno, Roquette. Ah, un horno. Sí, y ahora el 2, 3 y 4 de diciembre vamos a hacer otra estufa Roquette en una cabaña. Ya. Así que, sí, anda súper bien. Ya. Una maravilla, esas tecnologías. Bueno, y también, ¿y el baño cómo han dado? Porque era un baño... Especial. ...totalmente distinto, digamos. Sí, bueno, la ducha de invernadero que le llamamos con plantas tropicales. Sí. Y el baño seco que se reconoce como la forma de compostar. O reutilizar los desechos que nosotros hacemos. Las lombrices lo transforman en tierra y esa tierra luego sirve para abonar o plantar árboles. Y, sí, han dado un 7. Esas son como las ecotecnologías de Huelemo. Y tenemos cursos próximos también. Porque, como te decía, ahora estamos financiados por el ministerio, pero una vez que se acaba el fondo, nosotros tenemos que seguir generando los recursos para mantener el centro. Y de esa forma lo hacemos con los cursos que hacemos. Como uno mensual, o si nos va bien, dos veces mensual. Especialmente de bosques comestibles y de nada. Me llamó la atención la cantidad de cosas comestibles que tenían. No solamente lechugas, cosas más fáciles, pero hay algunas que eran menos difíciles de hacer. Y que era un sabor distinto. Claro. Que era distinto el sabor, digamos. Sí, la verdad que nos gusta innovar en sabor, en planta. Entonces, salir de lo normal, salir de lo típico, más que nada. De las típicas dos verduras, acelga y espinaca. Nosotros tenemos como 20 especies distintas. Especies que son algunas nativas y otras especies que son criollas, por así decirlo. Sí, nos diste a probar algunas que no recuerdo los nombres, pero tenían un sabor rico. Que uno dice, ¿y esto qué es? El vinagrillo. Es otro concepto. Sí, el vinagrillo es una planta que los niños cuando van y la prueban dicen, oh, es como ciruela verde, así como que ya viene alineada de una planta, de una hoja. Sí, yo me acuerdo que probaba algo que no sabía qué era, pero que era rico. Es como que te mueren ciruelas, te mueren todas esas cosas. Claro, claro. Sí. No, buenísimo. Buena. Bueno, de Carmel, ha sido un agrado haber conversado contigo. Entonces, esta tarde la charla es... De 3 a 5 en la Gobernación. Ya, fantástico. En el Salón Pinancoteca. Y el lunes muestras de videos de cine en el Teatro Municipal y luego en el Instituto Cultural. En el Salón Muelcido. Excelente. Que estén muy bien. Vamos a visitarlos de nuevo, ¿ah? Sí, también los invito a que visiten nuestra página web, welemu.org. Ahí pueden encontrar esta información para si alguien quiere ir de voluntario también. Y, por supuesto, bienvenido cuando quieran. Vamos a ir allá. Ricardo. Muchas gracias. Vos tenés que sacarme el Ricardo y decirte Ricardo. Me gustó el Ricardo. Ya que estés súper bien. Vale. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa.